Efectivamente, el día de ayer la sala plena del Comunal Supremo Electoral aprobó el presupuesto para la elección presidencial de 2020. Nos comprometimos con el país a realizar y a presentar un presupuesto austero y eficiente. El presupuesto para el organismo electoral es de 166 millones. A ello se le añade los 35 millones previstos para el fortalecimiento público, que es un monto destinado para la difusión de publicidad electoral de las organizaciones políticas de conflicto. Por lo tanto, esta suma nos da 201 millones de bolivianos como presupuesto total para la elección 2020 y hay una reducción de 43 millones con respecto al presupuesto de 2019, lo que implica que el presupuesto que se ha presentado es 18% menor al de la gestión presidencial. ¿Cómo se justifica este recorte? ¿Qué es lo que se está recortando? Estamos trabajando con un calendario que es más ajustado. Hemos buscado ajustar algunas partidas, ser más austeros en otro, buscar un uso más eficiente de recursos. La suma de estas decisiones nos ha permitido llegar a un presupuesto que es menor, que es más austero y que, sin embargo, nos permitirá llevar adelante todas las tareas electorales del proceso. presentando a recargarte este 18%